Les presentamos las noticias del fin de semana. Estados Unidos anunció que permitirá a los afganos evacuados quedarse en su territorio dos años más. El gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que los afganos evacuados de su país cuando la retirada estadounidense de Afganistán hace casi dos años podrán quedarse por dos años más en suelo norteamericano. Ligan a proceso penal a Juan Carlos Marroquín Godoy por el delito de obstaculización a la acción penal. El Ministerio Público informó que el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narcoactividad Delitos contra el Ambiente de Guatemala ha resuelto ligar al proceso penal a Juan Carlos Marroquín Godoy por el delito de obstaculización a la acción penal. Presunto estafadores son capturados durante allanamientos de la PNC. Al menos 22 personas han sido capturadas durante operativos contra estafas efectuadas en redes sociales según informa la Policía Nacional Civil. El modo de operar de los presuntos estafadores era ofrecer mercadería en redes sociales y mensajería móvil para recibir dinero en sus cuentas bancarias pero no entregaban los productos ofrecidos. Los operativos se efectuaron en Guatemala, Santa Rosa, Petén, San Marcos, Altaverapaz, Escuintla y Jalapa. Presunto responsable de muerte de cuatro personas son aprendidos. La Policía Nacional Civil informa que Santos de 50 años y Julio de 42 años fueron capturados en el aguacate Jalapa. Sindicados de haber participado en la muerte violenta de cuatro personas. A los sujetos se les incautó una escopeta. Acusados de robar vehículos son capturados. Ocultaban ganzúas en caja de filtro de aire. Frente a la subestación de San Miguel Sigilá, Policía de la Comisaría de Quetzaltenango detuvieron a Sergio de 36 años y Daniel de 47 años. Este último tiene cinco antecedentes por los delitos de robo, falsificación de documentos, portación ilegal de arma de fuego, robo agravado y robo de vehículo. En horas de la madrugada, estos sujetos fueron retenidos por un grupo de aproximadamente 250 personas de la aldea La Emboscada porque los acusan de ser los responsables del robo y hurto de vehículos en ese lugar. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.